3. Terelu Campos toma una firme determinación tras superar su complicada neumonía. Hace unos días que Terelu Campos fue ingresada por culpa de una neumonía. Ahora tras su alta, la presentadora ha tomado una drástica decisión. Terelu Campos, 58 años, ha regresado al trabajo tras el gran susto de salud que sufrió hace unas semanas. La presentadora, que fue ingresada en el hospital por una fuerte neumonía, ha contado en De Corazón cómo se siente tras recibir el alta y cómo fueron esos duros momentos ingresada y en la cama. Pero eso no ha sido lo más importante que la colaboradora ha explicado. Y es que la madre de Alejandra Rubio, que ha podido recordar a Paco Valladares en el 12 aniversario de su fallecimiento, ha confesado la drástica y necesaria decisión que ha tomado después de ver que esta enfermedad relacionada con los pulmones se complicaba más de lo que se esperaba. Después de muchas críticas en algunos programas de televisión porque Terelu es fumadora, la hermana de Carmen Borrego quiere intentar dejarlo de una vez por todas. Sabe perfectamente que estar todo el día con un cigarrillo en la mano no ayuda a este tipo de afecciones por lo que ha querido ponerse manos a la obra y lleva ya casi 10 días sin fumar. Sin duda una decisión de la que tanto su hija como su hermana van a estar orgullosas. Dejando claro que el médico que la atiende podría perfectamente echarla la bronca al verla en televisión, porque suponemos que le ha dicho que se relaje y descanse hasta que se recupere del todo, Terelu ha revelado que se está esforzando por no coger su cajetilla de tabaco. Yo tampoco contribuyo mucho porque tengo algún vicio muy malo y asqueroso que es un inconveniente. Llevo 9 días sin fumar, a pesar de lo que digan en otros sitios, ha explicado a Jordi González, quien ha bromeado con la colaboradora sobre si se había notado ya que hubiera cogido unos kilos. No me ha dado tiempo a engordar porque no me ha dado tiempo, tampoco he querido comer. El caso es que estoy mejor, ha añadido la madre de Alejandra Rubio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.